¡Suscríbete al canal! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Unión en Santa Fe! Vuela alto como un halcón Bonifacio, la pasó de zurda a la derecha, entró como win derecho, vio el arco entre Ceja y Ceja Bou, embarazó. Por primera vez la red del arco de Unzaí la clavó allá, al parante derecho. Unión se pone en victoria, la victoria es dulce y rebelde. Retumban por los aires del 15 de abril, gritos enrojecidos y enardecidos, exultantes, furiosos, llenos de fiereza. De los fenigreses atengue, rozan las nubes, los besos acarician la mañana, se propagan con éxtasis al placer de la eternidad. Los ojos iluminan resplandecientes, el camino de la felicidad. Walter Bou de derecha, los 32 lo trajeron para eso. Mire, en radio gol, llega Ricardo Porta, en unión aparece Walter, Walter, gol. La aparición de Walter Bou en el partido, el hombre que había estado más cerca con aquel remate en el lado exterior de la red, apenas arrancaba el partido y el tiro en el travesaño. Esaño, Bou dejando sin chances a Usain en el momento en que parecía que defensa lo empardaba al partido y le generaba situaciones. Esa capacidad que ha tenido Unión en los últimos tiempos de tener delanteros con gol. Walter Bou aparece en el partido, gana el equipo de Madelon, quizás en el momento más complicado del primer tiempo. El tiro desde la derecha para Carabajal, 10 en el dorsal, Carabajal para pegarle la pelota, cabecear Botinelli, cabecear Seymar, Balfacha Méndez, Bou presente, Blasi también, centro de Carabajal elevado, un rebote, le queda cuadra, la sacaron en el rebate, gol, gol Seymar, gol, 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 Seymar, Seymar es mi pastor, dicen los hinchas de Unión, rebote, safarrantos de combate, se veía venir, se veía venir, le quedó de derecha como aquel de zurda en el cilindro, esta vez pero de derecha, embarazó la red del arco Usain al parante zurdo, mil y un intentos, mil y un rebotes y un tiro para el lado de la justicia, los 10, Seymar Gómez Andrade, has recorrido el sendero necesario, como para conocer cada detalle del cielo, el nombre de cada estrella y el movimiento zigzagueante de la brisa, conoces cada latido del corazón del viento, te reflejas en las aguas suaves que envuelven el día después del mundo, suspira, crece, sientes, vives, a cada paso sustentando emociones fuertes y pasos firmes, Seymar Gómez Andrade, a los 10, Unión 2, defensa 1. A la salida de un córner de la mano de Carabajal, cuando Unión mete todos arriba, para buscar el desnivel, primero fue cuadra, la pelota quedó amortiguada, y Seymar, que estaba instalado en el punto del penal, pone otra vez arriba a Unión, en el mejor pasaje del equipo de Madelon, que ahora recibe la ovación de su público.